Nos damos el gusto de ver en estos momentos dibujar justamente a Miguel Repiso, conocido como Rep, que en estos momentos, sin decirnos nada, vemos que está dibujando a Wolinsky y a Sharp, perdón si no los pronuncio muy bien, dos de los dibujantes que murieron en el atentado hoy, y a quienes o con quienes tuviste trato, Miguel. Sí, la historia con Charlie Hebdo es una historia de admiración por esa revista, es una revista que tiene muchos, muchos, muchos años, desde los años 70 hubo un interrenio donde dejó de salir, y la que conocemos hoy tiene unos 15 años de gran popularidad, y una revista muy satírica, muy brava, que no se parangona con ninguna revista de la historia argentina.